En Ibagué, luego que se viniera superando las restricciones impuestas por motivos de la pandemia, se viene observando un crecimiento vertiginoso en materia de sitios de esparcimiento y restaurantes para el goce de los ciudadanos. Sin embargo, de la mano de la creación de estos espacios se presenta una problemática que viene causando incomodidad en algunos sectores de la ciudad. Y es que con la adecuación de restaurantes, bares y sitios de entretenimiento en zonas residenciales, la afectación a la movilidad se ha visto perjudicada debido a la falta de control por parte de las autoridades y de cultura ciudadana, al dejar parqueados sus vehículos en sitios que son para el uso de tránsito automotor. Por ejemplo, esta es la calle 62 con carrera séptima, un sitio donde se puede disfrutar de buena comida y espacios para compartir con familia y amigos. Aquí se puede observar cómo, a esta hora de la tarde, ya comienzan a ubicarse vehículos a los costados de la vía. Pero el caos para transitar por este sector se presenta llegando las horas de la noche. Los visitantes que llegan a pasar un rato agradable, hace que para los que se movilizan en carro o en moto, el seguir esta ruta no sea tan cómoda teniendo que realizar maniobras para evitar chocar con otros vehículos. Ya que, en una zona en la que hay espacio para tres automóviles, se disminuye a un solo carril, tanto para los que van como para los que vienen. Otro punto crítico es la calle 64, la cual se une con la avenida Guabinal. Aquí, aunque hay parqueaderos, los clientes prefieren los costados de las vías para dejar sus carros y motos. Y es que no solo se presenta el problema de la congestión de la movilidad. Esta mala práctica ciudadana pone en riesgo también los vehículos que reposan en los costados de las vías. Y aunque hay ausencia de autoridades, el problema parece radicar principalmente en la falta de cultura de los ciudadanos. Acá es muy tenaz por el tema de la falta de cultura. La cuestión es que esta situación parece ir en progreso al verse representada en otros sectores como el barrio La Macarena y en varias etapas del barrio El Jordán. Tratamos de contactarnos con la Secretaría de Movilidad para conocer qué medidas se pueden implementar al respecto y hacer frente a esta evidente problemática, pero desafortunadamente no obtuvimos respuesta sobre el particular.